¡Hola WoWs! ¿Qué tal estáis? Ya estamos en la mitad del año y después de repasar los fracasos y éxitos que hemos tenido durante estos primeros seis meses ha llegado uno de los momentos favoritos de cada mes que es el WoW K20 Para los que seáis nuevos os cuento rápidamente que los temas del top no están elegidos ni ordenados por mí sino por todos vosotros y muy atentos porque al final del vídeo os explico cómo votar Y como cada mes también os traigo mis recomendaciones de canciones nuevas para que actualicéis vuestra playlist y que tengáis en cuenta a la hora de las próximas votaciones Así que empezamos, estamos en WoW ¿Qué pasa? y esto es... It's Music Search Tras haber abandonado el top el mes pasado quedándose en el puesto 21 porque vosotros lo habéis querido, Selena Omez y DJ Snake regresan oficialmente al top 20 subiendo un puesto con su tema Selfish Love En su segunda semana en el top, pareja del año de Sebastián Yatra y Mike Towers pierde tres puestos quedándose en el 19 y temiendo no regresar el mes que viene Vamos con la primera novedad de seis que han logrado entrar al top este mes Se trata de Miénteme a cargo de Tini y María Becerra que se estrena en el puesto 18 Confetti de Little Mix sufre la caída más grande dentro del top este mes perdiendo 11 puestos pero seguramente ha sido porque los esfuerzos de los fans se fueron para otra canción nueva de las chicas que veremos más arriba Y justamente pasamos a la segunda caída más fuerte del mes Estos son los que pierde este mes Dua Lipa con su tema We're Good aunque no os preocupéis porque os spoileo que tendremos a Dua de nuevo más adelante A pesar de que Kiss Me More se ha convertido en uno de los éxitos del año vosotros la habéis apoyado este mes un poquito menos bajando dos puestos aunque aguanta muy bien en el número 13 El mes pasado estaba a punto de abandonar el top pero sorpresivamente Selena Gomez se recupera y sube seis puestazos quedándose en el número 12 con su tema De Una Vez La canción que ya está hasta en la sopa Todo de Ti de Raúl Alejandro cede tres puestos y se queda a las puertas del top 10 en el puesto 11 Estamos en la mitad del top, momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo y me sigáis en mis redes sociales os las dejo por aquí abajo y también en la caja de descripción Volvemos a tener a Selena Gomez y a Raúl Alejandro esta vez juntos aunque perdiendo cinco puestos con su tema Baila Conmigo que por ahora se niega a abandonar el top 10 Llegamos al tema que ha acaparado toda la atención de los fans del Little Mix Heartbreak Anthem junto a David Guetta y Galantis que logra estrenarse directamente en el puesto 9 y no es para menos ya que es todo un tema feo Ocho meses son los que cumple Ice Cream de Blackpink y Selena Gomez en el top y aunque pierde cinco puestos sigue en plena forma ocupando justamente el puesto 8 Y seguimos con Blackpink aunque en este caso con Rose en solitario que tras tres meses en el top aguanta perfectamente perdiendo tan solo dos puestos y quedándose en el 7 Se nota el gran poder de los Katie Katz que enseguida han hecho que el nuevo tema de Katy Perry y Electric se estrene por todo lo alto en el top en el puesto 6 Antes de conocer las cinco canciones más votadas y populares del momento llegó el turno de mis recomendaciones musicales para que tengáis muy en cuenta a la hora de las próximas votaciones y podáis sumar si os gustan claro a vuestra playlist Shakira está de regreso con Don't Wait Up su primer tema en inglés desde hace cinco años y que sirve como carta de presentación del que será su disco número 12 Aún con Butter arrasando en listas de popularidad y plataformas de streaming BTS ya tiene un nuevo tema Permission to Dance escrito por Ed Sheeran Tras cuatro años desde su último disco Lord está de regreso con Solar Power tema de presentación del que será su tercer disco con el mismo título que verá la luz el próximo 20 de agosto La que acaba de publicar su segundo disco de estudio es la española Lola Indigo y ha aprovechado para promocionarlo con el cuarto single La Niña de la Escuela un tema veraniego super pegadizo junto a Tini y Belinda El DJ Topic se ha unido a Bibi Rexha para su nuevo tema super dance electrónico Chain My Heart La banda de música indie Big Red Machine ha colaborado con Taylor Swift para su nuevo single Renegade muy en la línea del estilo musical de los dos últimos discos de Taylor Os contaba hace poco en un vídeo que la estrategia de Dana Paola en los últimos años ha sido sacar un tema tras otro sin parar para mantenerse vigente y lo seguimos comprobando un mes más ahora con el tema Mia Jennifer López debió ver la colaboración de Selena Gomez con Rao Alejandro y dijo a mí ponme otra de lo mismo por favor y dicho y hecho Cambia el Paso es el título del tema de su colaboración con el puertorriqueño Aunque sigue disfrutando las miles del éxito con Kiss Me More Doy a Calla tiene segundo single del nuevo disco que acaba de lanzar se titula You Right y es una colaboración de lujo con The Wicked Y seguimos con más colaboraciones ya que el australiano The Kid Laroid se ha unido a Justin Bieber para su nuevo tema Stay Maluma ya se encuentra preparando su nuevo disco y ya tiene tema de presentación sobrio su apuesta para este verano Karol G ya sabe que se ha posicionado como una cantante del pueblo y para el pueblo así que directamente ha hecho un homenaje a todos los que salen de fiesta a olvidar las penas y cantar Tusa a pleno pulmón en el tema 200 copas Recientemente saltó la polémica de que muchos medios y seguidores estaban considerando la nueva era de Billie Eilish como un completo fracaso lo que podría afectar al lanzamiento de su segundo disco el próximo 30 de julio a lo que ella respondió que no puede estar más feliz con los resultados y ha lanzado ya el quinto single titulado NDA Bad Habits es lo nuevo de Ed Sheeran 4 años después de su anterior disco y ya ha logrado estrenarse en el puesto 5 del Hot 10 de Billboard y en el 2 a nivel global Continuamos con el top Seguimos de estreno ahora con los chicos de BTS que logran debutar directamente en el top 5 con su tema Butter después de arrasar en Spotify, liderar el Hot 10 de Billboard durante 7 semanas y convertirse ya en el video musical más visto del año en YouTube como os conté en mi video anterior Otro estreno más, en este caso lo nuevo de Dua Lipa Love Again que logra debutar en un fantástico puesto 4 Nuestro número 1 del mes pasado, el remix de Save Your Tears a cargo de The Weeknd junto a Ariana Grande no ha podido repetir a la cabeza aunque tan solo cede dos puestos y se queda en la tercera posición Levitating es junto con Ice Cream el tema más antiguo del top cumpliendo 8 meses en un increíble puesto 2 y os tengo que decir que estuvo a muy pocos votos de volver a liderar el top Ya, ya estamos a punto de conocer la posición de honor pero antes vamos a repasar rápidamente las canciones que se han quedado a las puertas del top 20 porque necesitaban un poquito más de apoyo, cada voto cuenta Y ahora sí, nuestro nuevo número 1 Después de quedarse a las puertas con Driver's License y tampoco conseguirlo con Déjà Vu La tercera es la vencida para Olivia Rodrigo que consigue por fin la corona del top estrenando directamente en el número 1 su nuevo tema Good For You que por cierto también sigue liderando ahora mismo la Global 200 de Billboard Y llegó el momento de votar y es muy fácil Solo tienes que correr a los comentarios de este vídeo Escribir el hashtag W20 Voto por un espacio y el título de la canción por la que votas Puedes votar por todas las canciones diferentes que quieras Eso sí, solo una por comentario De lo contrario no serán válidas ninguna También puedes votar muchísimas veces por la misma canción Pero eso sí, desde cuentas diferentes Solo se contará un voto por la misma canción desde una misma cuenta Muchísimas gracias por vernos, suscribiros a Wow Que Pasa si aún no lo habéis hecho Recordad que cada semana tenemos un vídeo de cine o tele nuevo con Edu Y otro de música conmigo Y nos vemos en el próximo aquí en Wow Que Pasa